¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esperan de muy bien. Y bueno, estamos en otra edición de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En esta ocasión me pasaron este... este... bueno, yo quiero armarme Infer... bueno, ya tengo Infernity. No es que me lo quiera armar de cero, ya tengo una parte. Pero realmente ya tiene mucho rato. Creo que estoy hablando de que Infernity hace como un año, creo. Entonces dije, bueno, quiero buscar un buen destendec, o sea, una buena referencia para armarme el deck. Pues ya salió mucho soporte. En este caso, me pasaron este video que pues es de un chinito que se llama, bueno, Duel Links Letras Chinas. Si quieren suscribirse, adelante. Yo me voy a suscribir. Porque pues es muy interesante el deck. Me di los primeritos combatitos y pues sí me llamó mucho la atención. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a reaccionar a estos combatitos. Y pues si me gusta la receta, yo creo que me la voy a armar. Y vamos a probar a ver si podemos enfrentarnos al formato actual, que pues ya veo muchas cositas potentes. Bueno, vamos a ver qué tal. Este es el deck. Está... a ver, vamos a ver qué cartas tengo yo. Estas dos las tengo. Creo que tengo hasta tres. La otra carta también creo que tengo tres. El gato, ese no lo tengo. Este, el sabio, creo que sí. Pues son normales. Deben de estar por ahí arregladas en algún lado. Tifones, negadores, pues... Tengo que tener uno, creo. Así que no me preocupa tanto. Estas cartas tengo tres. Estas, rares, quién sabe. Y pues estas dos sí las tengo. Tan mal el deck no está porque pues las que me faltan son rares y normales. Así que pues puedo conseguirles en algún lado donde sea que esté. Oh, no vi los sincros. No vi los sincros. A ver, eh, 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 eh. Eh, el que está uno no sé si la tenga. Creo que no. El coral lo tengo. Eh, el super rare creo que no. El otro creo que sí lo tengo. Y los links tampoco los tengo. Así que pues... Esto me va a faltar. Y pues vamos a ver dónde se consigue. Porque pues está cabrón. Son uberrares y una es super rare. Así que pues... Ah, está cabrón. A ver, vamos a los combates como tal. Primer combatito. Vamos a ver cómo resulta. Vamos a ver. Eh, Salamangay si no me equivoco. De toda la vida. A ver, descarta una. Oh, está yendo muy rápido. Está yendo muy rápido. Voy a tratar de hacerlo un poquito más lento. Pero vamos a ver qué tal. Eh, Infernity son muchas cosas. Así que pues voy a intentar explicarlas. Pero pues, este... Ustedes se van guiando también del video. Porque está complicado explicar todo lo que pasa en Infernity. Bueno, aquí va el efecto de Infernity. Se va al cementerio. Trae dos monstruos en el campo. Este, activa efecto de S. Trae una carta. Hace el Link. Vamos a ver qué va a ser el Link. No lo sé. Eh, baja a S. Ese hace el mismo efecto. Trae a otro. S me trae la mágica. Va a ser nuevamente el Sincro. Trae ahí dos. Activa efecto de la carta. Trae dos monstruos en el campo. Activa efecto S. Trae la mágica otra vez. Vuelvo a hacer Sincro. Vuelvo a poner la mágica. Activa el Coral. Activa el efecto. Nuevamente Sincro. Baja otro. Activa el Coral. Le da una carta a la mano. Activa efecto de la mágica. Descarta una. Vuelvo a traer dos. Vuelvo a traer una carta Infernity. La pone boca abajo. Y vuelvo a hacer otro. Bueno, hace un Link. Hace este Link. Nuevamente baja este compa. Trae una carta a la mano. Pon una carta a la mano. Y pues listo. Juega un Tifo Negador. Activa efecto. Se lo niega con el Link. Activa la carta de protección Infernity. Va a recuperar una mágica. Tifo Negador. Tumbado. Y pues ya se rinde. Se que hacen recursos. Los Infernity hacen muchas cosas. Creo que eso es lo difícil de poder explicar que todo lo que está pasando al momento. Incluso me cuesta porque no sé que hacen muy bien los Links. Más o menos tengo ni idea. Pero honestamente no lo sé. No lo sé mucho. Así que pues vamos a ver qué tal. Siguiente combate toca. Bueno, este. Yo contra este creo que sí está un poquito más fácil. El primer combate estaba bien. Pero este creo que va a ser más fácil. Por el tipo de personaje. Más o menos no me doy ni idea de que Beck podía tener. Tres cartas boca abajo. Juega el Infernity. La mágica. Descarta una. Activa efecto de este. Trae dos al campo. Trae el efecto de este. Roba una carta. Vuelve a bajar otro. Activa. Bueno, se pone un Infernity en la parte superior. Esto es la habilidad. Activa el Synchro. Baja un Compa. Trae al otro. Pueden hacer el View. Trae Link. Vamos a ver qué va a hacer. Activa la mágica. Vuelve a traer dos al campo. Activa efecto del Compa. Trae un Infernity a la mano. Nuevamente Synchro. Baja la cosa de... Bueno, esta cosa que estaba de a uno. Vuelve a activar la mágica. Vuelve a traer... Es que así son los Infernity. Vuelve, vuelve, vuelve. Mismo Combo, mismo Combo. Hasta el Cansancio. Activa el Synchro. Trae uno más grande. Vuelve a activar el efecto. Vuelve a traer a otros dos. Ese Compa trae la mágica. Bueno, trae ya la trampa. Vuelve a poner boca abajo. Saca el Link para negar. Vuelve a traer el Infernity. Y a este Compa ya no trajo nada más. Ok, ahí empieza el Combo. Que también de estos son largos. Bueno, trae el primero a este. Ya se lo negaron. Activa habilidad. Va a volver a bajarlo, creo. Ah, no. Lo deja y roba uno. No, así creo que sí puede bajar Special. Ok, va a ver Special. Trae otro de la mano. Se lo niega. Listo. Ya está. Cortado en todo su Combo. Muertísimo. Y bueno, ya pasando al siguiente combate. Realmente me está gustando el deck. Siento que lo podría armar. Pero coño, se ve que va a llevar mucho tiempo. Infernity es de tiempo. O sea, mientras haces todas esas jugadas. Aquí es rápido. Pero mientras tú lo haces. Mientras estás jugando. Ponte que te gastas todo el tiempo. Pero pues vamos a ver. Ahora toca a los tiburones. Que no sé si serán los tiburones. Bueno, activa efecto de la mágica. Descarta una carta. Este. Descarta, bueno. Descarta dos. Roba una. El mismo efecto de toda la vida. Este. Apone la carta Infernity. Ahí en el deck. De la habilidad. Este. Se activa el sincro. Se posiciona en el campo. Roba una carta. Sincro choca. Link. Baja link. Activa la habilidad. Nuevamente activa la mágica. La mágica trae dos. Se van a volver a hacer sincro. Aquí va. Bueno. Este llega. Trae la mágica. Es la posición en el campo. Baja este. Hace el sincro. De esta cosita. Bueno. Vuelvo a hacer el mismo combo. Es que este es el combo. Repetía. Se repetía. Se repetía. Bueno. Ya la mágica nuevamente. Vuelvo a poner la mágica. Hace el sincro. Trae el coral. Activa. Bueno. No sé qué hace. Ese es el link. No sé qué hace. Pero logra hacer un sincro. Ah. Creo que baja los niveles. Creo que mueve los niveles. Y puedes hacer otro tipo de sincro. Dependiendo de cómo apunte el link. Más o menos hacer el efecto. Bueno. Ahí baja este que niega. Activa el efecto de este. Trae este. Este trae una carta infernity. La posiciona en el campo. Y pues ya está bien protegido por el turno 1. Bueno. Está jugando. Sí. Está jugando. Bueno. Estos son otros tipos de pescados. No son los de toda la vida. Sí. Son otros tipos de pescados. Vamos a ver qué tan fuertes están. Este. A ver. Baja este. Es negado. No da chance de hacer su efecto. De hacer sincro. Y pues ya no tiene nada más que hacer. Que rendirse. Bueno. Finaliza el turno. Activa el cambio. Este. Baja al otro infernity. Pega. 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 Y se barrió en el campo. No da oportunidad. Me gusta mucho el combo. Porque. Ya una vez posicionado. Te protege. En primer turno. Para poder negar todo lo que voy a hacer. Y luego cuando uno cambia. Pues ya tú rematas. Antes siempre era como que intentabas hacer algo. Bueno. En turno 1. Sí podías ir bien. Te podías poner unas cuantas cositas. Pero aún así te podían. Eh. Conteriar. Y en turno 2. Jugabas mejor. Porque pues ya podías ir eliminando todo lo que hay. Pero también te podían cortar el combo. Antes con infernity. Ahorita. Pues yo creo que te puedes defender bien. Ahora toca turno 2. Vamos a ver que tal le va. Que es mago oscuro. Así que pues es un poco más lento. A comparación de lo que todo lo que hace infernity. A ver. Eh. Juega el círculo del mago oscuro. Roba. Roba una carta ahí. Pues pone dos cartas boca abajo. Eh. Juega el infernity. Activa el efecto. Luego pasa el campo. Va. Va a aplicar la habilidad. Sabe que va a jalar la carta que acaba de poner. Este. Activa a este. Este le tumba la mágica. Vuelve a atraer a este. Este trae la mágica otra vez. Nuevamente sincrono. La posición en el deck. Se queda sin mano. Este. Actrae ahí al link. Este link creo que destruía algo en el campo. No estoy muy seguro. Este. Bueno. Mismo efecto. Ya los posiciona. Trae al link negador. Eh. Trae a este. Este activa. Bueno. El cambio de carta. Manda a este. Roba nuevamente la carta de infernity. La posición en el campo. Juegan. Eh. La carta es a la piedra del mago oscuro. Pierde 1700. Se muere el link. Vamos a ver que va a hacer. Cae el. Eh. Este nada más es para traer la carta y robar dos. Se lo niegan. Activa la. La carta esta. El círculo del mago oscuro. Robo un mago oscuro. Eh. Activa nuevamente el efecto. Vamos a ver si se lo quiere negar. Bueno. Se la destruye. No se la niegan. Y ya. Pues termina. Es que esa carta de infernity. Tumba. Una carta caía en el. En el campo. Y pues ya no le da oportunidad ni de salir. Ok. Está potente. Pero. Siento que te podían cortar también el combo. Para turno dos. Ya vieron que como que le costó un poco trabajo. De tener al mago oscuro. Y eso que también. El mago oscuro solo se. Solo le defiende. Con la carta esa de la navegación. Y una. Que otra cosita. A ver. Ok. Vamos a ver que va a ser este. Creo que es. Eh. Si no me equivoco. Los. ¿Cómo se llama? Van. Los. Este. Infernoid. O algo así. A ver. Infernoid contra infernity. Ok. Como de toda la vida. Sale. Entra este. Este trae a una carta infernity a la mano. La juegan en el campo. Se pone en posición de defensa. Vamos a ver que va a hacer. Va a robar. Este. Hace el sincro. Posiciona bien. Juega la carta mágica. Le juegan con pulsor. Y se lo debo en la mano. Le cortan el combo. Pero fácilmente puede deshacerse de la carta mágica. Con la carta. Bueno. Con esa carta que acaba de activar. Roba dos infinities. Recupera la mágica. Este. Posiciona otro. Nuevamente el sincro. Baja esa cosita. Le juegan otro compulsor. Y madre mía. Tenía dos. Se la devuelven a la mano. Ah no. Se la devuelven al deck. Pero no importa. Porque pues tiene una carta. Y puede seguir con el combo. Ya no tiene recursos el otro compas. Está quedando cada vez más en la miseria. Nuevamente el mismo combo de toda la vida. Recupera la mágica. Juega la mágica. Hace el sincro. Vamos a ver qué va a hacer. Baja el link para cambiar los niveles. Este. Juega a este. Este le da otra carta a la mano. Activa el efecto de la mágica. La descarta. Juega el link negador. Y pues nuevamente el mismo combo. Se le da la mágica. Trae dos. El infinities trae uno a la mano. La posiciona en la carta boca abajo. Saca al poderosísimo. Manda uno a la chingada. Nuevamente vuelve a traer este combo. Este combo trae otra carta infermity. La posiciona en la boca abajo. Para negar. Y pues ya. Barrió en el campo con este. No dio ni oportunidad. Está muy bueno el combo. Me gusta. Pero. Es que tienes que saber. Qué hacer. Creo que eso siempre ha sido la. La debilidad de infermity. Que te puedes revolver también. Madre mía. Si pasa. De que estás haciendo un combo y combo. Y pues. Ay. Saqué otro cinco que no era. Ay. Que ya no puedo descartar. Entonces ya como que más práctica. Infermity siempre ha sido así. Pero el deck se ve potente. Me gusta. Y pues. Este. Bueno. Dejaré los últimos combates. Por si lo quieren ver en el canal del compas. Se llama. Duelings. Letras chinitas. Creo que este si voy a poner el nombre. Porque es muy fácil nosotros poner el nombre. Y pues ya ahí pueden buscarlo. Que pues este que sí. Así que pues. Bastante potente. Bastante potente. Me gusta. Pero puede ser cortable. O sea. Que si te cortan el combo. Como siempre. Infermity se va la chingada. Pero pues. Aún así siento que. Está divertido. A menos a mí me gusta. Hacer muchos combos y todo eso. Es divertido. Así que bueno. Hasta aquí. Le voy a dejar de bastadores. Si les gustó este video. Como siempre. Dejen sus likes. Suscríbanse si son nuevos. Y pues ya me voy. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.